Con esta imagen se termina en parte un dolor de cabeza para los santiaguinos. Esta mañana las autoridades abrieron al tránsito el eje Agustinas Teatinos y la calle Nataniel Cox, que desde octubre estaban cerradas por los trabajos del plan Barrio Cívico. Ha sido una, dos últimas semanas muy ajetreadas. El término de estas obras, en términos de las calzadas vehiculares, que es lo que están muy bien entregando, ha sido muy ajustado. Pero bueno, era el compromiso, como ha dicho don Felipe, de poder entregar hoy día el tránsito a las calzadas de estas tres calles. Con la entrega de estas calles, culmina la tercera etapa del proyecto Legado Bicentenario y se da paso a la cuarta. A contar, del 2 de enero la Alameda tendrá dos vías menos, entre Morandé y Teatinos, para permitir la implementación del pavimento con pigmentos verdes, que complementarán la gran explanada. Hasta ahora se han cumplido los plazos y el proyecto entero debería estar terminado la última semana de febrero. Como que si usted el día de mañana su casa le tiene que hacer una remodelación, puede que se encuentre con algunos imponderables que no estaban previstos. Pero de acuerdo a nuestro análisis y nuestro estudio, deberíamos estar terminando a fines de febrero, a principios de marzo. Si bien no se cortará la Alameda, sí se restarán vías. Los recorridos del Transantiago en ese sector continuarán sus recorridos habituales, por lo que el llamado es a los automovilistas para que utilicen vías alternativas, aprovechando el 15% menos de flujo vehicular que hay durante el verano en la capital. A recordarle a los usuarios de transporte público que los servicios siguen pasando por la Alameda, pero invitamos a los usuarios de transporte privado a buscar alternativas, existen alternativas, de hecho se abre Agustinas ahora aquí en el mismo centro, por lo tanto que busquen alternativas, que aprovechen, que de alguna manera hay un 15% de reducción de tráfico en este periodo. Los trabajos del Plan Barrio Cívico se suman a los del corredor de Alameda con las rejas, que también comenzarán una nueva etapa el 2 de enero. En el centro de Santiago, en tanto, el mismo día comenzará el proyecto de renovación de la Plaza de Armas, que mantendrá cerrada compañía entre Morandé y San Antonio, y que desviará 10 servicios del Transantiago.